¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, su amigo Paco Balbuarte. En este día lluvioso y frío por acá, por la granja. Pero lleno de calor y de buena vibra de toda la gente que estamos aquí colaborando para ustedes. Aquí con este cuello precioso. Sangres de Larry Romero. Invitándolos para que nos sigan en nuestras negociaciones en nuestro próximo viaje de selección. El próximo viaje de selección que vamos a hacer a partir de noviembre. Ya estamos recibiendo pedidos para todas las personas que nos están preguntando. Ya estamos recibiendo pedidos para ir a ver a Larry Romero, a Jim Batia. Vamos a ver al maestro Gustavo Sánchez. A mi gran amigo, al maestro Gustavo Sánchez. A Luke Brissi, Brad Graves, Gary Gilliam. Y posiblemente ahí tengamos una que otra sorpresa para ustedes, como siempre. Ya saben, entrevistas, vamos a hacer un viaje muy completo y muy bonito. Vamos a llevar dron, vamos a llevar cámaras. Ya saben, vamos a grabar mucho. Pero sobre todo, bueno, pues vamos a seleccionar. Haciendo nuestro mayor esfuerzo, como siempre, para traerle lo mejor que podamos. A cada uno de ustedes que confían en nosotros en la selección que hacemos allá. Les prometo, como siempre les digo, mi mayor esfuerzo en la selección. Entonces, si quieren algo de estas granjas, ya mándenme un WhatsApp. Ahí aparece mi WhatsApp en el video para que ustedes me puedan contactar. Ya estoy recibiendo pedidos. Entrantes lo hagan mejor porque luego, bueno, algunas sangres se acaban. Y, bueno, pues tengo que darle prioridad a las personas que encargaron primero. Bueno, entonces, amigos, no se les olvide. Si algo quieren, mándenme un WhatsApp. Vamos con el maestro Gustavo Sánchez. Repito, Ger Gilliam, la leyenda, el señor de los Rockets. Y los Hatch quebrahuesos. Vamos a Sica Mor Valley, la maravillosa granja de Lukeville Sea. Vamos a ver a Rock Graves, a Hatch Village. Larry Romero, esto es extraordinario. Es el regular Grey. Esto es nacional. Esto es de lo que frío yo aquí. Miren, qué hermoso. Si les gustan los regular Grey, ahí aquí tenemos algunos todavía. Varios. Albanes, sangres de Larry Romero. Qué bonito dobla sus patitas. Vamos con Jim Batia, este gran, gran creador. Y los Golden Monkey. Los Giros Pecho Banchado, que tanto éxito están teniendo. Y habrá tal vez una que otra sorpresa. No quiero adelantarles nada. Pero ya les diré, vamos a estar seleccionando muy buenos animales. Este año ya hemos hablado con los creadores. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Y gracias, gracias. Toco razón. Y bueno, ahí les dejo este video para que ustedes vean un poquito de lo que tenemos para ustedes. Saludos. Para los que nos están pidiendo pollos, giros de las ángeles de Larry Romero. Aquí todavía tenemos. Todavía están un poquito pequeños para mandar. Pero aquí están. Nos han pedido. Y también tenemos de Jim Batia. De los Pechos Pinto. Nos han llegado, salido algunos de Larry Romero en Pecho Pinto también, ¿eh? De Larry también nos han llegado. Pero, por ejemplo, este es de Jim Batia. De los famosos Pechos Pinto. Que están muy, muy ganadores. En todo México. Bien, este también es de Jim Batia, perdón. Estos son de Jim Batia. Pero les digo, algunos de Larry nos han salido también en Pechos Pintos. Este es de, este es de, este es de, de los de Larry Romero. Este otro también es de los de Larry Romero. Está haciendo frío ahorita, pero eso. Andan todos. Las bolitas ahí. Se hacen bolita, como yo. Miren, ahí está. Son de los de Larry. Del Larry Romero. Este. Este. Todo es, todo es para la venta. Nada más que algunos todavía están chiquillos de edad. Entonces, estamos esperando. Ya estamos encerrándolos. Porque ya no aguantan allá afuera. Ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Y estos son de los Pechos Pinto, miren. Estos son de Jim Batia, los Pechos Pinto. Pero algunos me han salido en Pecho Pinto. Del Larry Romero. Porque, pues ya ven que. Ahí tienen ellos compartiendo sangres, ¿no? Y aquí tenemos un Billy Rublo Hatch. De las sangres de Larry también. Aquí otro un poco más pequeño de edad. Aquí hay varios, varios de los. Este es Doctor Robinson. Este es Doctor Robinson. Este es Hatch, los quiebrahuesos. De maestro Ger Gilliam. Este es de los quiebrahuesos. Y este es de los, eh. De los Doctor Robinson de Jim Batia. Aquí está. Aquí hay otro. Les digo, todavía algunos están pequeñillos de edad. Entonces, vamos a esperarlos aquí un mesecito más. Antes de empezar a hacerles video y mandarles. Este es quiebrahuesos. Antes les voy a enseñar tres quiebrahuesos y un Doctor Robinson. Acá hay otro. Ya no está ganando la lluvia, pero que no he podido hacer videos porque la lluvia está insoportable. Ahorita les hacía parte de la granja, si me da tiempo. Este es quiebrahuesos también. Y este es, eh. Este es de los Billy Rublo. Este es Billy Rublo. Déjame ver las marcas. Este es Billy Rublo. Entonces, por acá tenemos más Billy Rublos. Este que les voy a enseñar por acá. Este acá es Billy Rublo. Ahí está. Está un poquito más grande, ya está para enviar. Aquí hay un Albany. Albany. Sangres de Larry Romero. Este es Doctor Robinson Hatch. Doctor Robinson Hatch. Acá, además que miren, no se ve, pero está hecho un rodazal toda la gara. Hemos movido muchos. Como hay espacios huecos, todo lo tengo siempre en orden. Y ahorita hemos estado mueve y mueve y mueve las jaulas para que no estén tan enlodados los pollos. Pues aquí hay otro Albany. Pues aquí hay otro Albany. El Arry. El Arry. Suerer. Aquí Suerer. El maestro Gustavo Sánchez. Otro Albany Otro Albany Acá Suerer Otro Suerer Este otro Suerer Suerer por acá Este por acá Este es un Bill Rublo De Larry Romero Está precioso Asiles También ya ven que estamos teniendo Algunos asiles Este De las sangres de Bill Plummer Acá Aquí había un Un voladero Donde está Pelón, pero se inunda Y los tenemos que mover Aquí hay Albany De Larry Romero Aquí hay Faciles De Bill Plummer Ahí está Y sigamos por acá Donde el agua no está encharcado Y ahorita ya se vino el agua Ya no nos va a dejar Aquí tenemos De las sangres de Hatch Villas De Rat Graves Este Kelso Cardenal Kelso Cardenal Suerer del Maestro Gustavo Aquí está un Kelso de Luke Brissi En cabeza redonda Tenemos una cabeza cuadrada Acá está Hatch Pollas Hatch Miren que bonitas están Bien negras de nuca Están Sangres de Estas de las quiebra huesas Acá hay una Sil Pollitas Sil Pollas Hatch Estas pollas Hatch No me va a dar tiempo Grabar mucho Pero también Miren como usted lo va a votar Este Aquí hay una Albany Perdón Perdón Una Así Así Y bueno ya me voy Porque ya el agua me está Aquí había un rascadero Pero vean Todo esto era rascadero Pero se está inundando horrible Pues vamos a Estos son Estos son los Kelso Cardenal Este de acá Kelso Cardenal Este es Kelso Cardenal Estos son los del rat Y aquí hay otro Pero bueno ya con la lluvia Miren les voy a enseñar Este pecho Manchado De los de Miren aquí Como está todo inundado Todo Estos pechos manchados De los de los de Jim Batia Allá hay varios Por aquí Esta gira Sangres de Larry Y allá un Albany Aquí no se puede pasar muy bien A ver Suede Tan pollas jóvenes Este Kelso también Joven de las Sangres de Larry Perdón de Alban y de Larry Este Acá hay otro Vamos a Mostrárselos Otro Larry Otro Albany Larry Y Allá un giro Larry Este esplumado Quien sabe lo que sea Pero ya me voy Ah miren otro asil Ahí para que los vean Acá el asilito Muy bonito Y bueno Ya me voy Porque he estado muy agripado Últimamente amigos Porque me he mojado Muchas veces Aquí en la granja Pues a veces Tiene uno que trabajar Bajo la lluvia Y ya está Muy agripado Este Estoy ahorita con antibiótico Inyectado Pero Pues Aquí tratando de Hacerles Videos Para que los vean Aquí tenemos Algunos pollos cruzados Que luego nos encargan Casi no tenemos en venta Pero Los que tenemos Ya están Como preparados Para algunas personas Y bueno Les mando un fuerte abrazo Amigos Gracias Saludos Aquí está este Suéter Amigos Sangres de Luke Brissi Suéter De Sangres de Luke Brissi Aquí está este Luego aquí está este radio También Sangres de Luke Brissi Radio Este Kelso También Sangres de Luke Brissi Pollos jóvenes Están Están chiquillos Todavía Cardenal Kelso Sangres de El Rat Cardenal Kelso Acá hay otro Kelso Cardenal Aquí está Kelso Cardenal Radio 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 De Luke Brissi Radio El Odazal Que tenemos Aquí hay otro Radio De Luke Brissi Radio Por acá Hay un Asilito Cuyo Asil Sangres de Luke Brissi Acá hay otro Asilito Un asilito Aquí un Cardenal Kelso Aquí otro Kelso Cardenal Precioso Aquí está Vía Blanca Muy bonito Este Kelso Cardenal Sangres del Rat Este Este Creo que es otro Silito Sangres del No creo Es un Trocilito Sangres del Luke Brissi Y bueno aquí Acá hay un Suéter Sangres del Maestro Gustavo Sánchez Suéter De Maestro Gustavo Ahí tenemos Varios Entonces Si les gustan Este tipo De animalitos Amigos Pues Llámenos Escríbanos Mándeme Whatsapp Ya saben Que yo los Atrido Con mucho gusto Por Whatsapp No tengo Otro modo De venta Para que no Los engañen Y solo Tengo un Teléfono Ahí va a aparecer Ahí está Apareciendo Ahorita En mi En este Video Y es el Único Que tengo En todas Mis redes Sociales Solo aparece Ese Ahí está Apareciendo Ahorita Para que Ustedes Sepan Donde Localizarme Donde Llamarme Que hay Algunos Para show Que Que bueno Estos No están En venta Este Ya saben A donde Digo Ya les Mandar Ya está Apareciendo Ahí El teléfono De mi Whatsapp Para que Ustedes Si quieren Algún Animalito Me hagan Llegar Un Whatsapp Es el Único Modo Que tengo De venta No vendemos Por otra Forma Para que No se Dejen Engañar Ya saben No estoy De acuerdo Pero bueno No atiendo Llamadas Porque sería Muy muy complicado Atenderlos a cada uno De ustedes Por teléfono Pero una vez Que ya nos ponemos De acuerdo Cuando hace falta Hablar Con mucho gusto Los atiendo Pero En general Atiendo Solamente Por Whatsapp Ok Que no nos engañen Aquí amigos Estamos Algunos pollos Que hemos estado Levantando Ya los estamos Ya los estamos Enjaulando Algunos estamos Levantando Porque bueno Llega un momento En el que ya no pueden Estar en libertad A mi me gusta Criar en absoluta Libertad Desde pollos Hasta lo más Que aguanten Pero ya con las lluvias Se desconocen Y empieza a haber Muchos conflictos Pero bueno Pues les voy a enseñar Un poco Este Aquí tenemos Ya les digo Ya estamos Levantando Aquí todavía No se han seleccionado Por ejemplo Aquí este albaní Que tenemos aquí Se ve desde Alarres Romero Pero tiene un dedito Echoco Entonces este No pasa el filtro Para que ustedes Lo puedan adquirir Ya saben Que no estoy vendiendo Pollos con detalle Ni pollitos Ni huevos Ni pollos con detalle Entonces No sé si se alcanza a ver Pues que Lo trae todo En la edad Y por eso Pero bueno Este dedito Lo trae Pechujo No se puede vender Pero bueno Hay muchos otros Que no tienen Que no tienen detalle Que no tienen detalle Que podemos ofrecérselos Pero bueno Aquí lo que les digo Es Levantamos Y luego ya vamos Revisando Pechugas Alas Lumas Este Dedos Ojos Para poderlos pasar Al área de voladeros Y ofrecérselos A ustedes Tenemos Y todo Todo esto Que por aquí Podemos ver Sangres De todos Los criadores Que 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 tenemos De nuestro Gustavo Sánchez De Larry Romero Luke Brissi Este Kelso Por ejemplo En pata blanca Sangres De Luke Sweater Sangres Del maestro Gustavo Giros Allá se ve Un giro Bueno En fin Tenemos Giros De Jim Batia En cabeza Cuadrada Del maestro Gustavo Sánchez Ahí se ve También Un Un asilito Tenemos Este Kelso Es cabeza Cuadrada Este pintito Este es Brownhead De los Golden Boy Que nos salieron Así pintitos Todavía está chico Acá hay otro Acá tenemos Otro Los Golden Boy Todavía Todavía Algunos Están Están chicos Acá está Albany Sangres Delarre Delarre Romero Así Así tenemos Algunos Este Algunos Entonces Pues bueno Como les decía Aquí vamos Que así Vamos Viendo Algunos Algunas Anotaciones De que lotes Salieron De que lotes Salieron Este salió Del 20 Recuerdo Como saben Somos La que más Nos gusta vender Bueno Nos hemos Estratado Especializado En líneas Limpias En pie de cría Para ustedes Es Lo que me gusta De pie de cría También sacamos Algunos Que Que Sopatablanca Este otro De por acá Que Sopatablanca Y bueno De todas Las sangres Tenemos Aquí estamos En esta área De Hemos estado Levantando Pollos Para Para todos Ustedes Toda esta Zona Eh Y bueno Desde luego Nos sentimos Muy contentos De la crianza De este año Muy muy contentos Y muy agradecidos Con ustedes Muy agradecidos Con ustedes Que se nos favorecen Y que eso hace Que cada año Crescamos Muy agradecidos También con cada uno De los criadores De Estados Unidos Con quien tenemos Grandes amistades Con cada uno Tenemos una amistad Y eso nos ha permitido Que nos faciliten Sangres Que ellos Consideran Muy buenas Para buscar Ustedes Y para nosotros Aquí en Criado Valor Me hacen favor De venderme Animales De primer nivel Que les traigo Ustedes Cada año En mi viaje De selección Y también De los que Nos quedamos En esta granja En la que nos gusta Tener pie de cría Creo que hemos Hecho bien las cosas Con mucha Humildad Lo digo Trabajamos todos los días Con gran esfuerzo Con un gran equipo Que aquí en la granja Está con nosotros Un gran equipo Gente muy 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 Comprometida Con este proyecto Pero que de nada Sería si no fuera Por ustedes Así que gracias De corazón Por todo lo que Nos dan Cada año Toda la confianza Que nos brindan Trataré de siempre Hacer mi mayor esfuerzo Para satisfacerlos Esa es mi promesa Hacer mi mayor esfuerzo Para satisfacer Sus necesidades Sus gustos Y sus exigencias Luego con mucho gusto Pero bueno Aquí vamos Arrasando Podios Cada día Hay alguna Leipodias Que no hemos Que vienen para acá Que están sueltas Pero bueno Ahorita ha habido Mucha lluvia Tenemos mucho Lodo en el piso Y bueno De alguna manera Nos ha dejado Trabajar mucho En videos Y hacer todo esto Que nos gusta tanto Pero bueno Espero que ustedes Los estén viendo Y bueno Invitándolos A que si algo Quieren de nuestras sangres Mándenme un Whatsapp Ahí aparece el Whatsapp Ya saben No se dejen engañar No tenemos otra manera De venderles Que es con mi Whatsapp Ese que está apareciendo ahí Si tienen alguna duda Por favor Díganme Paco Mándame un video Con mi nombre A su Whatsapp Yo se los hago Un video Que no se puede compartir Así es que Nadie se los puede Reenviar a ustedes Y además Les pido Que me pongan su nombre Para que diga Este es un video Para mi amigo Juan P Este es un video Para mi amigo Toño López Etcétera En nombre de ustedes Si tienen duda Pídermelo Si ustedes me hablan Y me escriben Este Whatsapp Quiero decir Me escriben este Whatsapp No hay problema Soy yo Pero si tienen duda Con mucho gusto Oiganme Paco Mándame un video Con mi nombre Y yo se los hago ¿Ok? Está haciendo mucho frío Este día De pollo En lo reciente Claramente Y bueno Les digo Aquí estamos encerrando Ya algunos pollos Para ustedes Estamos encerrando Para que empiecen A comer un poco más Y si algún piquetito Le hace falta Por alguna vacuna Alguna cuestión Así Tenemos el registro Y se les refuerza O bien Se les empieza A desparasitar Se les empieza Siempre Que pasamos Para acá Los pollos Se les pone Un refuerzo De la triple aviar De la triple curativa Les ponemos Un piquetito A todos A todos A todos Y a veces Y a veces viruela También Ahorita que está Lluviendo mucho Hay mucho zancudo Piquetito de viruela Pero cuando les lleguen Hagan lo mismo Piquetito de viruela Bueno a veces No hace falta Los acabo de picar A veces Pero si no Recuerden que la triple aviar Mínimo Hay que aplicarla Cuatro veces Al año Acuérdense Mínimo La triple aviar Cuatro veces Al año Y siempre Estar vacunando Contra neocastle O sea No olviden El cuadro De vacunación Para que sus animalitos Estén sanos Fuertes Hay que tratar Contra Coccidias Muy importante Contra Coccidias Si los ven Comiendo mucha Tierra O toma Y tome Y tome Y tome Agua con tierra Ojo Ojo Porque puede ser Coccidias No Aquí Les digo Estamos levantando Pollos Parte de esta Zona de la granja Donde Donde tenemos Algunos Así como este Este Golden Boy Pollos De los sangres De Gary Gilliam Ya han nacido Aquí De los Golden Boy Estos los vamos A empezar a vender Ya en Finales de este mes Ahorita están chicos Pero Claro que son Para la venta Todo esto Es para la venta Nosotros Queremos venderles Lo mejor que tenemos Porque todo lo que yo Crio es Con Americano A todos los papás De estos animales Todos son mamá Y papá americanos Yo no me quedo Nada Es que todo lo que les guste Se los puedo vender Menos los Lotes de cría Antes si vendía Mis lotes de cría Cada año Y luego iba por más Pero ya ahorita Aprendí que no me conviene Porque llegan en diciembre Y cuando empiezo a sacar Es de enero A febrero Y entonces se resta Mucho tiempo A mi producción Pero les traigo Lo mismo Muchas veces Son las mismas marcas Las mismas marcas Que traigo para ustedes Para mí El otro día Hace mucho Como vendía Mis lotes de reproducción Estaba uno Ahí anunciado Y me dice El cliente Un señor Me dice Oiga Paco El que está usted vendiendo Es idéntico al mío Idéntico Haga de cuenta Que estoy viendo en mi calle Es que lo mismo Que traigo para mí Lo traigo para ustedes Así es que Cuando hago mis viajes De selección Es lo mismo Y los que no quieren O no pueden O no cargan De Estados Unidos Les vendiendo Aquí en mi producción Que son hijos De americanos Dilectos Así es que Creo que eso Es una buena Una buena Garantía De que De que lo que ustedes Pueden adquirir Aquí con nosotros Pues es Es de buena calidad Nos esforzamos Porque sean buenos padres Buena alimentación Buena vacunación Y buena crianza En libertad Y bueno Ahorita que ya les toca Encerrarse Que sigan en buenas condiciones La lluvia nos está Amulando un poquito Por lo mismo Que pues A veces comen Toman agua del piso Les encanta Tomar agua del piso Entonces hay que estar Con los temas De coccidias Todos los días Ahí al pendiente Para Para no mandarles Gallos enfermos O pollos Pollos enfermos Pollos ni pollos enfermos Hay que tratar De mandar Todo bien Revisadito antes Por eso tenemos Un control Aquí en la grafa Importante ¿No? Pues bueno Pues más o menos Así Ustedes van viendo Cada que puedo Enseñar mi trabajo Y después les enseñaré Los lotes de cría Que ya vamos a empezar A armar Para finales de este mes Yo creo Principios de noviembre Y empezar a sacar Otra vez pollos caray Entonces gracias amigos Por seguirnos Gracias como siempre Por su apoyo Pero sobre todo Por su amistad Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!